El municipio de Arteaga está preparado para atender cualquier contingencia ante el descenso de temperaturas que se presentará a partir de este jueves, con los albergues listos y en coordinación con Protección Civil del Estado, afirmó el alcalde Everardo Durán Flores. Siempre tenemos los albergues en San Antonio, en el Tunal, aquí en Protección Civil, en Huachichil al igual, realmente casi no los ocupamos, es muy tranquilo, pero bueno siempre estamos preparados. Realmente ya estamos trabajando, hace unos días empezamos en San Juan de los Dolores y bueno pues este fin de semana volvemos a salir a otros ejidos y llevamos el programa de cobijas. El alcalde dijo que Arteaga cuenta con albergues como el del centro social con capacidad para 100 personas en caso de ser necesario, aunque reconoció que raras veces son utilizados. Otros refugios son el de las instalaciones de Protección Civil y el del Tunal con capacidad para 20 personas cada uno. Lo que tengo yo los cuatro años es mínimo, protección civil es una persona, dos personas, tres personas por esa situación. Durante los últimos días Arteaga ha registrado temperaturas bajas debido a la presencia de los primeros frentes fríos de la temporada y ha tenido los registros más bajos de la entidad. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Néstor González. Gracias por ver el video.